Y otro buen tip para que las relaciones de pareja sean duraderas, sean bonitas, es compartir excelentes momentos en pareja y qué mejor que irse a Dolce y Pecati. Ahí pueden compartir los cafés, los chocolates, un ambiente fantástico porque el interior de Dolce y Pecati, si o no, Ale, no me dejarás mentir, se siente pues una vibra muy especial y es un lugar muy acogedor para que pasen este 14 de febrero en compañía de su pareja. Vamos a ver esta cápsula que grabamos en Dolce y Pecati porque nosotros la pasamos muy bien, usted también la puede pasar muy bien con ellos. Pues qué tal amigos de Tardes de Café, estamos nuevamente en Dolce y Pecati y nos encontramos con unos asiduos parroquianos muy jóvenes que estaban prendiendo el ambiente aquí en Dolce y Pecati. Sí, mira, ya se está contagiando la risa y yo quiero que ellos nos platiquen qué es lo que más les gustó de esta visita en Dolce y Pecati. ¿Cómo están muchachos, muchachas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Bien, bien, ¿por acá? Bien también. También. A ver, díganos, ¿qué fue lo que pidieron el día de hoy? Fue yo las que pidieron. ¿Ellas pidieron? Sí, ellas pidieron, ellas dos. Ah, bueno, ya vimos quiénes llevan los pantalones, siempre son las mujeres, ahí está, no queda duda. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que les pediste a todos? Yo pedí un cappuccino y ellas pidieron frappé y pues mis compañeras están a dieta, supongo. Oigan, ¿y sí saben que mencionando a Tardes de Café aquí en Dolce y Pecati les dan 10% de descuento en su consumo a la carta? No, nos acabamos de enterar. Bueno, ahora ya lo saben. Claro. Para su siguiente visita y pidan su cappuccino, los chocolates, yo les recomiendo mucho el chocolate porque es la especialidad de la casa. ¿Les gustan los chocolates a ustedes? Ya aquí viene el 14 de febrero que el novio les llegue con una cajita de chocolates o algo romanticón. Sí, claro, a todos nos encuentran el chocolate. ¿Y a ti, Michelle, te gusta el chocolate? Sí, belga, chocolate belga. Ella sí sabe, sí sabe de chocolates, sí, 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 no cualquiera te sabe decir algún tipo de chocolate. Por acá, ¿qué es lo que les gusta a ustedes? Que la sagazaje, el novio, ahora que viene el 14 de febrero, algún dulcecito, algún postrecito, todo lo pueden encontrar aquí en Dolce y Pecati. Es un lugar tranquilo. Y a ti, compadre, ¿qué fue lo que más te gustó aquí de tu visita a Dolce y Pecati? Ay, no sé, es la primera vez que vengo. ¿Pero qué es lo que más te gustó? El lugar. Ah, el lugar está muy bonito. Las plantas. Sí. ¿Sí recomendarían ustedes a toda la gente que nos está viendo, a todos los jóvenes que se lancen a Dolce y Pecati a disfrutar de cafecito, chocolate, postres, las delicias que aquí tienen? Sí, está muy rico y el ambiente está súper padre. ¿Ya vieron aquí está el ambiente? Si uno quiere venir a relajarse, aquí está bien. Ya lo saben, si quieren venir a relajarse y disfrutar los postres y delicias en Dolce y Pecati, cualquiera de sus dos sucursales. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, chicas, chicas guapas. Y bueno, ya saben, para que el novio las consienta, traigan a Dolce y Pecati y que les coman unos chocolatitos deliciosos. Les van a conquistar el corazón, el estómago y más allá. Pues bueno, seguimos aquí en Dolce y Pecati conociendo todo, todo lo que se ofrece. Yo soy Toño Lavín para Tardes de Café. ¡Gracias!